Bueno señores, me agarraron asando batatas, miren, del otro lado del estudio tengo a Nicela con un hermano, un amigo muy querido que viene a hablarnos de una actividad que usted no se puede perder este fin de semana, Nicela. Gracias Checho, así mismo es, estamos hablando de nuestro queridísimo José, ya nos bienvenido. Muchas gracias. José, a este es tu casa, tu espacio, sabes, que yo te adoramos. Este es un lugar de amigos. Tú sabes que sí, así mismo es. Bueno, y estás involucrado en una actividad preciosa, repartiendo amor y cariño en un proyecto tan lindo que precisamente pretende llamar la conciencia sobre la inclusión de personas, no importando su condición, ¿no es así? Yo creo que eso es la magia de Quiereme Como Soy, no es solamente un discurso de recaudar dinero, sino un discurso que habla sobre la oportunidad que hay que darle a todos, el trato de igualdad que queremos en la sociedad con relación a personas con necesidades cognitivas, con necesidades cognitivas. Y eso ayuda a que nos, nos volvamos más sensibles a las habilidades que tiene otro, no a las limitaciones. Y precisamente este domingo 15, pues ya llega el día del gran evento. Es el gran evento, aunque el año entero nosotros como fundación nos pasamos el año trabajando a favor y luchando con este tema para inculcar a la sociedad de lo que estamos hablando. Pero este domingo es la gran actividad donde en el Estadio Quisqueya, a las 3 de la tarde, pues tendremos una tarde mágica, una tarde mágica donde celebridades, deportistas, niños especiales, adultos especiales, pues todos estaremos divirtiéndonos como iguales, como debe ser. José, los que todavía aún no tienen la entrada de su aporte, porque es un aporte para la fundación y todas las acciones de bien que realizan, ¿cómo pueden conseguirla? Bueno, es importante, es importante que la gente, pues ya, no, es un espacio limitado, un número de asientos limitado, pues las entradas estamos viniendo en Jumbo, en Supermercado Nacional, en Viamar, estamos también en Plaza Central, estamos en una carpa que instalamos, pues precisamente ayer, para que la gente quizá no tenga, pueda parquearse fácilmente, que es en la Nacional León Gallery, en la Gustavo Mejia Ricard, donde la gente puede llegar. Y en los Jumbo, tanto de Megacentro, como aquí y en Santiago. En Santiago también tenemos la tienda de Viamar. Actividades como esta, te conocemos mucho también, muchos de los dominicanos, además de tu trabajo y trayectoria, te conocen por la bellísima campaña de Caminantes con la Vida, donde has dejado un legado, bueno, perecedero. Este tipo de acciones y de campaña, ¿tú entiendes que han cambiado un poquito la mente del dominicano que lo has sensibilizado más a causas que aunque no lo haya tocado de cerca, pero sienten caramba, déjame aportar o me puede pasar a mí? Lo que pasa es que definitivamente todos tenemos el poder de cambiar el mundo. Los cambios, vamos a decir, los cambios de toda una población se generan por una persona. Por si cada quien va generando un cambio de manera individual, logramos que esta sociedad avance y todos tengamos un cambio como sociedad. Estos proyectos lo que hacen es sensibilizar, pero no solo sensibiliza a esta circunstancia que es el caso de personas con necesidades cognitivas, sino que te sensibiliza para que cualquier otra causa en la que tú puedas ayudar te lleve a que tú puedes hacerlo, a que siempre hay alguien que puede cambiar la vida de otro y tocar la vida de otro. A mí me ha tocado en tal proyecto como este. Yo amo estar en proyectos de este tipo porque yo entiendo que tengo eso como misión hasta personal, pero sobre todo porque he visto en este trayecto que hay mucha gente que quiere ayudar y muchas veces no tiene el vehículo para hacerlo. Y hay mucha gente que necesita ayuda y no encuentra y no sabe dónde buscarla. Entonces, es como si vive ese hilo conductor, que une dos personas que están necesitando algo de alguna forma. Qué bonita filosofía. Sin duda, si muchos, la mayoría o todos pensáramos así, esto fuera diferente, porque cada quien desde su posición puede aportar su gran mayoría. Lo que sea. Mira, del momento que tú pones un post, del momento que tú lo subiste a los 100 seguidores que tienes, a los 50 amigos que tienes, tú estás ayudando del momento que compras un t-shirt, del momento que colaboras comprando una entrada. Estás colaborando. Y no es que 400 pesos va a cambiar el mundo y va a resolver, pero la suma de muchos 400 cambia en el mundo. Entonces, de eso se trata. Lograr que muchos 400 se unan para lograr, sobre todo este domingo, tener un día súper especial. ¿Hay algo diferente? Si usted quiere aportar este domingo, porque yo sé que todos los años hacen innovaciones. Claro, este año estamos súper contentos porque tenemos una variedad nueva. Vamos a hacer una especie de guerra de los sexos, que fue un programa muy famoso, de mucha audiencia. Entonces, logramos que Viviana se integrara, que Daniel se juntaran después de cinco años y nos vamos a reír cantidad, porque nos vamos a... Sobre todo, porque los que entendemos que somos normales o sin limitación, todos tenemos una limitante o una habilidad que no... Por supuesto. Siempre vamos a ver que tenemos algo, que no todos somos perfectos y que quizás en tontería, pero todos tenemos ciertas limitaciones en algo. Entonces, para que vea que las limitaciones son de todos. O sea, al final no hay una diferencia, que de eso se trata. De eso se trata. Bueno, pues nuevamente a convocar a recordar a los amigos la cita. Nos vemos este domingo 15 a partir de las 3 de la tarde. En el Estadio Quisqueya abrimos las puertas a la 1 de la tarde. Llega con tiempo para que se sienta cómodo, esté ya para disfrutar la tarde. Pero que vaya con esa actitud de entender que es... Perdamos un poco el egoísmo de que me quiero sentar aquí o me quiero sentar allá. Y entendamos que es un día para disfrutar todos como iguales en una tarde en la que los dominicanos debemos dar una muestra de solidaridad, que es lo más importante. Así será. Eso va a reventar como cada año. Así mismo debe ser. Te felicitamos por tu... Bueno, por todo el trabajo que estás haciendo junto a esta fundación tan bella. Igualmente a todos por allá, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima y éxito. Nos vemos el domingo. Así es.